Arte y artistas en De Todo Un Poco Bueno, nos encontramos por aquí, por el Salón de Belleza de Hernán, quien es cosmetólogo general. ¿Qué abarca esto, Hernán, cosmetólogo general? Bueno, primero quiero saludar a tu querido público que te ve todos los domingos que te veo siempre de noche en tu programa y todo un poco, ¿no? Y en segundo lugar, hace tiempo que no nos veíamos, estoy muy contento de estar contigo, porque estás igualito, ¿no? Pasado un año contigo, ¿no? Sacar las cosas. Cosmetología quiere decir que abarca todas las cosas desde el cabello, desde la cara, pues, desde hacer los tintes, hacer permanentes, hacer alisados, deslizados, texturizados, maquillaje de efectos especiales, maquillaje para cine, maquillaje para teatro, maquillaje de transformaciones de personas, de una persona a otra persona, se puede hacer implantes de cabello, extensión de cabello, y tiene que hacerse de todo, delineador, corrector de ojos, para perenne, semiperenne, pestañas postizas, delineador de labios, este, perenne también, abarca hasta pelicura y manicura, o sea, que todo, todas las cosas de la rama de belleza, limpieza de cutis, mascarilla, todo lo sé hacer, y prepararlo. Exacto, tú sabes que uno viene aquí feo y sale bonito. Bueno, me saliste de tantos años en la carrera que tengo ya, llevo como 30 años por ahí. ¿A gente te molesta que yo diga que llevo tantos años? No, pero te conocemos hace siglos. Sí, gracias a Dios. Hernán, tú fuiste curazado con Valeria, y se ha hablado mucho del espectáculo, que si fue bueno, que si fue malo, que si fue gente, que si no fue gente, que si te robaron, que si te mordieron, que si, que si yo qué. Vamos a hablar del espectáculo primero. ¿Cómo fue el espectáculo? ¿Y por qué no asistió la cantidad de gente que se esperaba? Yo pienso que el espectáculo fue lo mejor que yo he podido ver en muchos años. No estoy alabando a la señora Valeria en esto, ¿no? Porque merece todo mi respeto a toda artista dominicana, porque para mí todas son muy buenas, pero ella se salió del límite de lo bueno, porque es demasiado buena, porque yo francamente, tú sabes que no la hago a nadie, no me gusta, la gente me tiene miedo, porque dice que hablo cosas mal de hechos, ¿no? Pero de verdad yo me quedé asombrado, no pensé que estas niñas, porque es una jovencita todavía, y ya la vi en el escenario cuando se partió un relax, ¿cómo le llaman ese relax, no? Que estaban cantando, en el momento de estar cantando yo no había visto el show de la señora, la había maquillado, la había peinado, y cuando salí a ver el show de ella fue algo fantástico, porque ella mantuvo al público más de diez minutos en el escenario sin música, sin el rolé, ¿cómo le llaman aquí? No sé, que se rompió. La cinta sí, la salta. No se podía, se había enredado, y no se podía, entonces ella siguió cantando. En la pista, vamos a decir, se enredó en la pista. Ella siguió cantando sin pista, sin música, siguió cantando, cantó como cuatro canciones muy lindas, por cierto, la voz de ella perfectamente, muy armónica, preciosa, y me llamó la atención mucho que hizo sus chistes muy bonitos, no subidos de tono muy fuerte, encurazado, le entendieron. El primer día hubo fallas, como lo hacen todos los artistas mundiales, en el show, ¿no? Fallas técnicas, como pasó eso, después ya no me voy a pasar más. Pero la publicidad, se la dieron los periodistas, ya se portaron muy bien con la señora Valeria, y todo el grupo, ¿no? Pero yo pienso que el mani, el que la contrató, la mani, el que sea, le faltó más publicidad, darla, porque yo creo que la estrella tiene que ir primero, su publicidad, con sus discos, y en todas partes, radio, televisión, antes de llegar ella, ¿no? Y no es culpa de la estrella, sino de que la contratan, ¿no? Sí, no de verdad. Pero en la primera noche no llenó, estaba casi, como si estuviera así, ¿no? No había, yo creo que había como 108, 109 personas más que no había, o algo así. Además que el precio creo que estaba bien alto. Entonces, sí, es un precio que cobraron demasiado alto, pero para ella, el hecho de ella vale más que eso, yo sé que vale más que eso, pero si hubiera tenido la publicidad de vida, pues estaba bien. Al segundo día, ella salió en todos los periódicos, en primera plana, en todos los diarios de Curaçao, en la televisión, a todos los momentos la estaban poniendo, las publicidades tiraron, en el momento de llegar ella, demasiado rápido, cada 20 minutos, y en todas las radios de Curaçao. Pero, el cambio de, ¿cómo se dice?, de la moneda con la salveña al dólar, al sacar el cambio, venía a costar la entrada casi 40 dólares. Exacto. De Belvedo creo que estaba... Ah, Wilfido estaba allá así. Mucho más barato. 9 dólares. 49, imagínate. Con el perdón de mi amigo Wilfido, sí. Pero es un acto, está también toda una estrella, ¿no? Y tú sabes que 9 dólares contra 40. Exacto. Y una publicidad que tenía, no tan grande, chiquitita, tú ves, pero, porque ayer la ponen chiquita en los diarios. Pero la señora Valeria estaba en la primera portada de todos los diarios, y fuera de eso, me asombré cómo ella pudo salvar la situación de un show. Después, al siguiente día, gracias a la publicidad, como tú decías que la presentaban muy en montañas, ya se llenó más. Ya había, al siguiente día, había más de 300 y pico personas a 300 y pico. Yo estaba contando, pero no podía, porque quería mirarlos. Pero como tenía que estar yo arreglando la cambiaria, a maquillarse, tú ves. Bueno, el último día, para no cansarte, estaba tan lleno, tan lleno, que no es mentira, eso estaba lleno, faltarían una o dos, tres personas, no sé, pero estaba lleno, una capacidad de 800 personas, ¿no?, que tuvieron que poner guardias porque se le acercaban a ella todo el mundo a pedir autógrafo, se le tiraban encima. Tú sabes cómo es allá, ¿no?, es la gente muy decente, muy fina. Exacto. Entonces, eran señoras, mujeres, y sus esposos fueron a felicitarla y le pedían autógrafo. Se demoraron hasta casi, nos demoraron, se demoraron como hasta la una y media de la madrugada. Eso terminó como a las doce y pico, pero mientras ella filmaba autógrafo y filmaba aquí, tomaban fotografía, pues fue muy bueno para ella porque se introdució, porque ya de ahí puede salir a todos los países, porque fue un éxito. El show fue un éxito en sí. Y es una cosa linda para los dominicanos, ver que una estrella ya se prolonga para afuera como ella y se haga su éxito en esa isla, ¿no? Exacto. Ya de ahí ya puede tener contacto por otros lados, con una promoción más adecuada, mejor hecha ya, y yo creo que va a seguir muy bien. Pero la verdad que yo pienso, hombre, ya a veces, porque tú sabes que yo veo a Rocío Jurado, que tiene estrella en el escenario, a señora a la que yo trabajo también, a Paloma San Basilio, a todas las que vemos siempre, ¿no? A Cera Cruz, a todo el mundo. Pero que esta niña llevara el show y que la gente, porque no era conocida allá en ese país, ¿no? Con el perdón de Valeria. Pero con la publicidad que le dieron, pues se llenó. Al último día se llenó, porque no tengo por qué mentir, se llenó. O sea, el show gustó. Gustó. Entonces, ¿tú consideras que la artista dominicana se maquilla bien o busca orientación acerca de su maquillaje? ¿Se preocupa por su figura? Sí. En este país yo creo que sí. Hay buenos maquillistas que han aprendido, ¿no? Como yo enseñé a Víctor del Arte, yo enseñé a Jericho Haskell, yo enseñé a Ragnacide, enseñé a, como a ellos, enseñé a muchísima gente más en clases que yo daba antes de maquillaje. Entonces, hay uno que se llama maquillaje de televisión, y maquillaje de teatro, y maquillaje de escena, como tú sabes, ¿no? Entonces, en televisión a veces no tienen todos los recursos que tiene uno en nuestros negocios. Entonces, yo creo que salen adelante, lo hacen bastante bien para cómo están las cosas de mal. Exacto. Hernán, ya que tú has bregado con tantos artistas, y tienes que tener miles de experiencias, dime una cosa, ¿los artistas son malagradecidos o no son malagradecidos? Yo creo que... Dicen que el que cree artistas lo creen, tío. Dime que... Bueno, Vitico creo que se ha retirado casi de eso, que no trabaja con artistas, casi, porque son muy malagradecidos. Tú estás como muy suave hoy. ¿Qué te puedo decir? Porque tú has mencionado nombre un montón de veces. Él me vino a buscar aquí para que yo la maquillara para la obra de ella, pero parece que a alguna persona le cobró más barato y la voy a maquillar. Exacto. Sería eso, porque yo cobro un poquito caro, parece eso lo que creo yo. La asesina nunca había dejado de maquillar a ella en tantos años. Yo me asombré de eso porque ya me vino Hernán. Tú sabes que tú vas a trabajar conmigo. Le dije, sí, cómo no. Entonces, no me llamó y de repente veo la obra que va a salir y digo, qué extraño que no me llame. Si no me llamó, yo no la llamé tampoco, ¿no? Sí. Ahí vino el contrato de la señora Valeria y pues, me gustó bien la cosa. Pero hay artistas que tú no te lo vas a creer. Elenita Santos, ella me ha contratado en Santo Domingo. Me ha llevado a muchos pueblos, he ido con ella y me ha pagado muy bien. Elenita Santos. Y tiene mucho público en los pueblos y en todas partes y en Nueva York. Es increíble. ¿Cómo se mantiene? Venga, que tú que has maquillado, tú has maquillado abriciano, ¿verdad? Ah, sí. Y ha maquillado a Valeria. ¿Es verdad que Valeria imita a Viquiano? Yo no le veo... En cuanto a su figura. No, jamás. No. No le veo ninguna similitud para nada. Son cosas que la prensa coge, yo creo, ¿no? Pero yo no le veo similitud en nada, en la cara, en nada, porque no, no, ni siquiera el mismo maquillaje, ni siquiera la ceja es igual. O que Valeria tiene una cara diferente y Viquiana tiene una cara más alargada, ¿no? Un poquito más larga, como tú no lo has visto, en cual le recomendaría que ella se hiciera un poquito a Viquiana, que es amiga mía, que la quiero muchísimo. La que la están arreglando se debiera dejar el pelo un poquito mejor, para que se vea mejor, ¿no? Pero no se puede hablar más de una estrella que como que está mal peinada, que está mal hecho. A la artista le cabe todo. Una artista puede usar todo con discreción, pero cuando va al escenario ya tiene que tirarse, como si se ponen mejor al público. Pero está tranquilo, ¿verdad? No, no, no. Lo que me da gusto es saber qué pasa, que las estrellas afuera de Dominicana, que quiero muchísimo, las estrellas europeas, extranjeras, que tú las conoces todas, está en Cataluña, hace años de Rafaelito Marredo, cuando estaba mi amigo, querido, ¿no? Bueno, está en Boston, por cierto, allá. ¿En qué está Rafaelito? Está Rafaelito componiendo canciones. ¿Componiendo canciones? En el director, está así. Pero no me diga. Pero para... Para dárselo a cantantes, yo me arreglo. ¿Latino o americano? Latino, latino. No me diga. Ya lo vi allá. Ah, caray. Un cantante que está subiendo mucho, muy fuerte allá, Hernán Vargas, un muchacho dominicano, que está en todos lados sonando mucho. Entonces Rafaelito es compositor ahora. Compositor. Me da gusto porque trabaja, tú sabes. Qué bien. Y está ganando a sus chavitos. Tiene artistas que están comenzando y les muestra todo, tú ves. Qué bueno. Eso es así. Y después, como estamos en el salón, quiero darles al público dominicano las gracias por estar tantos años aquí. A mi amigo Mundito, que yo quiero muchísimo, por cierto. A su esposa. Y él no ha pasado un año por él. Y tengo más chismes, pero es para otra ocasión, que va bien fuerte. Ahí sí viene fuerte. Estoy esperando. Pero dame un avance, por ahí. No puedo. Un chism nomás. No, después que tenga el dinero, después. Ah, después que cobre. No, 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 María, porque María me pagó de otras personas. Está bien. O sea, que son fuertes. Entonces, eso sí, va. Ella está, cuando te va a oír, porque ya la gente se va a enterar, porque todo el mundo me va a llamar, que fue lo que hablé. De todas maneras, esperamos en otro tiempo estar contigo. Y sea pronto. Tú me avisarás, entonces. Yo quiero, sí, sí, porque es muy interesante. Porque yo creo que eso te va a llevar, aunque sea una, cada vez, cada 15 días. A contarte de todas las estrellas que llegan por el dinero que le pagan tan poco y lo que tratan de hacer con ellas. Que no puedo decirlo ahora porque me matan, ¿no? Con los empresarios. Pues vamos a volver pronto. Yo lo voy a decir pronto, sí. Cómo no, es una promesa. Sí, por Dios. Entonces tiene que saber. Está bien. Está bien. Después que no vengan por aquí otro a... Sí, a matarme, no. Tú eres tú, tú eres la... No, no, a matarte, no, a entrevistarte y me matas que le... Solamente tú eres la primera... Porque tú sabes que yo te quiero mucho, de verdad. Cómo no, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias también a tu programa de todo un poco y buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.